Música Dadas las matrices A y B, calcular A más B Entonces voy a tener, recordemos que para encontrar la matriz A más B Lo que tengo que hacer es ir sumando las matrices O sea, posición a posición, sería 2 más 1 Vamos a ir tachando los que ya voy sumando Es un buen método que les puedo decir aquí Que podrían ir tachando en el caso que se suma Para esto de aquí, con esto de aquí El siguiente va a ser 1 más 1 Para, obviamente también para otro método O otro consejo para no confundirse Es hacer bastante espacioso No tratas de hacer amontonado en un espacio así chiquito en la matriz Porque nos podemos confundir Sería 3 más 1 El siguiente sería 0 más 2 El siguiente es 0 más 1 El siguiente sería 5 más 1 El siguiente sería 1 más 1 Y el siguiente sería 1 más 0 Eso de ir tachando es un muy buen método Y también, obviamente, tener la separación adecuada para no confundir Con lo cual yo puedo decir que la matriz me queda la siguiente 2 más 1 es 3 Y aquí también si quieren vayan tachando 3 más 1 es 4 5 más 1 es 6 0 más 0 es 0 2 más 0 es 2 1 más 1 es 2 1 más 1 es 2 0 más 1 es 1 Y 1 más 0 es 1 Con lo cual digo que la matriz me queda 3 4, 6, 0, 2, 2, 2, 1, 1 Para empezar aquí ya veo un 3 Y aquí veo un 6 Por lo tanto, la matriz correcta es el literal B De bonito ¿Quieres estar ready en este examen? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Todos los lunes a las 7 de la noche tenemos clases en vivo Y únete a nuestras redes sociales Para que tu cerebro se llene de conocimiento ¡Nos fuimos!